saludos si vieron mis vídeos anteriores de los reviews de batman y superman sabrán que las figuras tienen defectos las compré aquí en jugueti bici collectors en línea fui a una de las cursales para cambiarlas y si me las cambiaron pero fue cambiar un mal por otro mal porque también éstas salieron defectuosas batman tenía el pecho extremadamente flojo que se zafaba con un pequeño toque este está mejor en ese aspecto ya no sé zafa pero el abdomen se hace hacia la derecha queda inclinado se puede mover pero termina yéndose de lado y el pecho se va hacia la izquierda no queda completamente centrado es más bien la punta está hacia la izquierda aquí en el pecho parece que tiene un golpe está un poco sumido pues el plástico no se ve tan bien está como doblado y unas manchas y también un poco manchado de pegamento alrededor los labios en el otro se veían mejor estéticamente el otro se veía mejor y de superman pues ahora nada más tiene dos rodillas izquierdas el otro tenía también la pantorrilla dos pantorrillas de izquierda bueno ya hubo un progreso y como si es izquierda también las líneas están iguales éstas deberían de ser hacia este lado y en el otro el brillo que tenía el traje era más parejo pero en este se ve un poco como que le hizo falta que le aplicaran bien el brillo aquí no se nota tanto pero a simple vista se ve más que esta parte está un poco pues sin el brillo aquí también en la cámara se ve más brilloso de lo que está bueno en la espalda está bien pero pues tampoco tiene el brillo en las rodillas ni en los codos y el calzoncillo este está pegado chueco creo que no se alcanza a ver bien pero aquí tiene como como unos rieles y la parte que une las piernas con el abdomen también tiene como un peg y en lugar de que esté así está pegado así y el otro tenía el hombro izquierdo pegado pero este ya está viejo ya está mejor pero para subirlo bueno este sí ya se puede subir pero está algo duro y este está igual los bíceps en este se pueden mover un poco más pero pues están con ese corte que se ve muy feo y la manita está súper floja aquí tiene manchado de pegamento el pecho se puede mover hacia la derecha y se queda ahí pero si se mueve a la izquierda se regresa parece resorte bueno el rostro está igual con la ceja y el ojo izquierdo no tan centrado no creo que me las quieran volver a cambiar el que me preocupaba más era Superman por las dos pantorrillas izquierdas si no tuviera la textura la pudiera haber vuelto a hacer pero pues con la textura lo vuelve imposible no iba a quedar igual aparte de que es tan pequeña y pues ahora con las dos rodillas izquierdas pues no se nota tanto con Batman hubiera estado más fácil ponerle un poco de cinta de teflón a la esfera del pecho y ya no se hubiera ya no hubiera estado tan flojo pero pues ya que este video no nada más es de quejarme por quejarme ya vieron que cuatro figuras seguidas las cuatro tienen problemas y es en esta web de The Justice League en las otras de McFarlane que tengo no tienen este tipo de problemas tienen otros problemas o más bien deficiencias en en el diseño por parte de McFarlane pero eso es aparte aquí más bien estoy mencionando el problema del control de calidad en la producción de las figuras estuve viendo otros reviews pero de Estados Unidos y en ninguno mencionan que tengan defectos así y también estoy buscando de alguien más en México o de América Latina pero no he encontrado en alguna parte del mundo hay dos Superman con cuatro rodillas derechas y uno de esos con dos pantorrillas derechas si alguno de esos está en México a lo mejor ya está podemos intercambiar rodillas bueno ¿qué opinan ustedes de de este asunto del control de calidad con con las figuras de McFarlane y bueno espero les haya sido informativo este video y ahí se ven bye adiós gracias 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 Gracias.